La muerte está ahí, en alguna parte, agazapada, al acecho. Esperando la oportunidad para saltar y cobrar la presa. Puede que falle la primera vez, pero pronto tomará el desquite. En la segunda oportunidad, no habrá piedad. Mostrará entonces su sonrisa descarnada, señal inequívoca del triunfo. La habré matado y no lo sé. No, no lo hice. La quería tanto en ese momento que hubiera dado mi vida por ella. En un lugar de la mancha de que no lo sé si es juez frente al pelotón de fusilamiento. El coro entraría como una media esfera. En el que los días buscarán los hombres la muerte y la llena. Y desearán morir. Te quiero, Cora. Acababa de expulsar para siempre todo lo que tenía de mezquino, de inútil y de despreciable en mi vida. Y que me hallaba listo para reanudarla, limpio junto a ella. Y hacer lo que ella decía. Tener una nueva vida. Tal vez se engañen al pensar que la vida les ofrece una segunda oportunidad. Triste Quimera. Solo es una pausa para volver a atacar. Cora y Frank, como dos niños perdidos en la oscuridad, tratan en vano de tocar sus manos para conjurar el infortunio. Se inventan historias para el futuro, sin saber que la muerte está allí, al final del túnel. Tengo la esperanza que haya otra vida después de esta. Y yo quiero ver a Cora. Quiero que sepa que todo lo que nos dijimos era cierto. El cartero llama dos veces. La novela del norteamericano James Malahan Kane presenta una fábula sencilla, un crimen pasional como tantos que se cometen a diario en el mundo sin sufrir siquiera el castigo. Frank y Cora planean el asesinato del marido de esta, el griego Papadakis. Y tras un intento fallido, logran su propósito. La muerte no nos sobrecoge esta vez. Vamos de aliada de ella, o mejor aún, aplaudimos su llegada seducidos por el discurso de Frank, que pretende y lo logra justificar el crimen. La noche de la tragedia, la pareja arrastra la paradoja cruel del destino. Muerte o vida, matar o morir. Tánatos, eros. Disyuntiva que se resuelve un acto pecaminoso de lujuria o amor sobre la sangre aún caliente del griego. Todo queda dispuesto entonces para la llamada del cartero. Se inicia entonces el viaje por los oscuros laberintos de la justicia. La inmaculada señora que no embalde oculta los ojos tras una venda, pero, paradojas de la vida, presenta las manos extendidas, aguardando por las prebendas. La moraleja está ahí, en ese simple gesto. El crimen paga y, al parecer, demasiado bien. Después de todo, sabemos que el mundo no huele bien, pero qué remedio es el mundo que usted vive. Tenía los ojos oscurecidos y sus pechos no se me presentaban desafiantes y puntiagudos, sino suaves y extendidos en dos amplias combas rosadas. Parecía la bisabuela de todas las rameras del mundo. El diablo no quedó defraudado aquella noche. Kane forma, junto a Hamed y Chandler, el trío de haces de la novela negra norteamericana, cuyos principios se expusieron al rojo vivo en cada relato. No hay misterio alguno. Se termina con el mito del enigma. Desde el propio arranque, conocemos la identidad del criminal. Incluso, asistimos al acto de cometerlo. Más allá de la condición de testigos, somos casi cómplices del asesino. ¡Ahhh! Paradójicamente, es a un escritor fracasado, al capitán Joseph Tishow, un veterano de la Primera Guerra Mundial, a quien debemos la existencia de la serie negra de la narrativa policial. Nunca llegaría a escribir una línea, pero al tomar las riendas de la revista Black Mass Pool Magazine, sentó las bases para el nacimiento del género, impulsado por la ambición de publicar relatos policíacos, diferentes del establecido por Edgar Allan Poe en 1841. En la revista Black Mass, harían sus primeros pininos los duros del género, Dashiell Hammett, Raymond Chandler y James Malaghan Kane, el escriba de El Cartero Llama Dos Veses. Kane, uno de los duros de la escuela policial norteamericana, hizo sus primeras armas en el periodismo, hasta que en 1934, la suerte se dignó al fin al sonreírle. La publicación de El Cartero Llama Dos Veses representó un éxito editorial. A partir de entonces, su nombre se encuentra estrechamente vinculado a ese fenómeno de la narrativa, que se ha dado en llamar novela negra. Aunque, ironía de la vida, siguió arrastrando cierta frustración por no haber logrado triunfar como cantante de ópera, como lo fuera su madre. Entonces la vi. No era ninguna belleza arrebatadora, pero tenía una mirada osca y los labios salidos de un modo, que me dieron ganas de aplastárselos con los míos. En la novela de Marras, asistimos a un asesinato desde el punto de vista del criminal. Es él, Frank Chambers, un tipo que no sirve para nada, quien nos cuenta a los pormenores. Las peripecias arrancan con la llegada de Frank, un vago tortamundos, a la fonda cafetí que regenta el griego papadakis. El que le ofrece trabajo, trabajo que el héroe va a negar, cuando descubre a la mujer del dueño. Podía sentir su olor. Ella y yo nos entenderíamos. Sabía lo que yo quería. Y sabía también que me había dado cuenta del número que calzaba. Entre Frank y Cora se establece de inmediato una relación ardiente y apasionada. Hay química entre ellos. Ninguno de los dos es su modelo de virtuosismo. Cora ha sido atraído por los cantos de Sirena de Hollywood, pero frustrada en su intento, termina siendo la mujer del griego, al que despreciaba. Frank, por su parte, no sirve para nada, como ella misma reconoce. Son uno para el otro y no tardará en llamar la muerte. Lo curioso es que nuestro socio se granjea el efecto y cariño del lector. Llegamos incluso a justificar el crimen. Fieles a ese punto de vista, arribamos al final deseando con todas las fuerzas que los criminales Cora y Frank logren eludir el castigo y tengan, Dios mediante, una segunda oportunidad. Tal parece que ha de cumplirse el axioma, el vivir más allá del bien y el mal nisteciano. Cierto código de darwinismo existencialista que lleva a sobrevivir a los más fuertes, más crueles, más cínicos. Al principio, solo al principio, se debaten entre huir o matar, abandonarlo todo y seguir la ruta de las carreteras de la unión o arriesgarlo todo a una carta. Matar al griego y sea lo que Dios o el diablo decidan. Frank y Cora remeten desde el propio inicio contra los mandamientos que fueran entregados a Moisés. No codiciarás la mujer del prójimo, no matarás. Serán para ellos letra muerta. La carne es débil, nos confiesan, haciéndonos cómplices, un tanto bolleuristas y alcahuetes de sus encuentros furtivos. Oh, Frank. Calma, Cora, tranquila. Todo ha sido culpa mía. Y mía. No, no, todo culpa mía. Yo fui la que lo pensó. Tú no querías. La próxima vez te haré caso. Excepto que no habrá próxima vez. Jamás, jamás. Escúchame, amor. Si Nick se... se muere, lo sabrán, siempre lo descubren, lo intuyen solo por costumbre. No debo ser tan mala. Los roles de buenos y malos se trastocan y deseamos fervientemente la muerte del griego Papadakis, culpable de la infelicidad de Cora y Frank. Pese al horror de la tragedia, disfrutamos la muerte del marido y de la entrega apasionada de los amantes. El infierno podía haberse nos abierto en aquel instante y no me hubiese importado nada. Tenía que ser mía, aunque me horcasen por ello. Y fue mía. Tras el crimen, echará a andar la maquinaria infalible de la justicia, aunque un ruidito denuncia que algo no funciona bien en el mecanismo. Siguiendo el curso de la narración de Frank, detectamos de inmediato a la personalidad del fiscal Sackett, quien logra de inmediato descubrir a los culpables. Tampoco es un santo este Sackett. Se vale de artimañas para desenredar la madeja. O al menos, eso es lo que nos hace ver Frank. Todo estaba planeado. Usted le golpeó por detrás. Luego ella saltó al estribo, sujetó el volante y arrancó el coche. Entonces usted debía saltar para poder decir que se salvaron por milagro. Pero ella fue demasiado rápida, saltó y usted se quedó dentro y cayó por el barranco. No, eso no fue lo que pasó. ¿Usted qué sabe lo que pasó? Estaba borracho. Bueno, no creo que haya sido eso lo que pasó. Usted creía que iba conduciendo. No tiene ni idea de lo que pasó, ¿eh? Un momento. Para suerte de nuestros socios, aparece un tipo que se llama Katz, un tramposo lebuleyo que logra sacar las castañas al fuego de los asesinos. Con un hábil golpe, deshace el nudo que les ha colgado Sackett. El negocio quedó concertado. Con asombrosa rapidez, sin la menor dificultad, los reos son absueltos. Pero la culpa sigue allí con ellos. Thanatos contraataca cuando la pareja parece haber tocado el cielo encaramados en la montaña. La montaña que se desmorona y arrastra consigo a los amantes. El cielo escapa entre sus manos. Cora propone la prueba definitiva de amor y muerte. De superarla, es una señal que Eros los acompaña y el diablo los ha abandonado. Un sacrificio se hurde frente al mar, Acuario como testigo y cómplice. La pareja parece superarlo todo. Eros sonríe victorioso. Al menos eso nos parece. Y respiramos aliviados por ello. Pero solo es una ilusión. Ella, la de la sonrisa descarnada y la guadaña, se vuelve mostrando su faz y de un golpe nos arroja el precipicio. La llamada fatal. El cartero que llega, humanizario de Thanatos. La muerte está allí, al otro lado, aguardando por la llamada del cartero. Extrañas ironías del destino. Frank, absuelto cuando era culpable de un asesinato, será condenado por el crimen que no cometió. Esta vez, el emisario de la parca ha vuelto por el desquite. No sé qué fue lo que la llevó a quererme, porque me conocía perfectamente. Infinidad de veces me dijo que yo no servía para nada. En realidad, lo único que quise en este mundo fue a ella. «Suscríbete al canal» «Suscríbete al canal» «Suscríbete al canal» Gracias por ver el video